Yo trabajo de administrativa también Hoy liberan a Camacho, no sé quién es Sí, es de chico, bueno pues mira, aquí la llevo Una chica lleva una suadera de chico ¡Vaya, qué problema! No tengo caso ¿Cómo pides la ayuda? Pues yo me voy aquí Por internet, puedes Y yo me voy a la... Es que si te digo ¿Cómo se llama eso? Afer Social Y allí pues me la dan ¿Cuántos? 22 Y llevo dos años viviendo sola Sí, me he dependido hace dos años Pido los 200 euros que dan Ya lo he pedido, a ver si me la da Administrativa en el sector de transporte Para las rentas bajas He pedido los 200 euros Pero vamos, que si no me la dan Pues no voy a sufrir tampoco Porque, no sé Me raya luego pedir ayudas En verdad, porque Si me la clava hacienda Fliparé A mí sí me gusta Muy independiente Pero que no pases hambre Ya ¿Por qué hay solas? Si cobran menos de 27.000 La cobro Lo cobro Menos de eso No, o sea Supuestamente Vigila con el IRPF Ya lo tengo todo calculadísimo Madre mía Vaya comentarios No sé Bueno ¿Qué dices? Sacrificio Más te gustaría a ti Uy, iba a contestar Iba a contestar algo Pero se me ha olvidado Ah sí, lo de la ayuda de cada... No, no me lo dan cada mes Supuestamente me lo tenían que dar cada mes Pero no sé por qué Por qué razón ni nada Me lo dan de golpe todo Al cabo de un año Pero eso es meterse en una página No Tienes que mandar Lo que pagas de alquiler Tienes que mandar tu renta Tienes que mandar nóminas Tienes que mandar Un montón de cosas ¿Y cuánto te deben dar en un mes? No he mandado ni 2.000 euros de ayuda En un año O sea, tampoco O sea, tampoco os penséis que me he forrado Según cómo acabas de... No creo que hayas acabado en la cárcel Fua, sí, forradísima Me sobran por todos los lados Sí, 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 sí Me sobran Va, voy a recoger un poco Porque me pongo nerviosa Siempre que... A veces que digo Buah, no pido por sí Porque luego me da Todo el asco Recoger todos los plásticos Vale, 150 Es que no creo que sea eso Que no vivo de las ayudas Está flipando este Acram Vivo de mi sueldo De mi trabajo Es que yo no sé por qué Yo no sé por qué comento nada Tiene Me meten unos fregados Por abrir el buzón Que yo no sé Dame dinero Que te dan mucho Uf, sí, me forro Te lo juro Que he visto más gente Sin necesitar ayudas Con ayudas Que gente como yo Que yo necesitaba ayudas Y me han dado solo una Quiero decir Yo tengo mi sueldo Que por fin ahora Me he sacrificado Y me van Me han subido el sueldo Pero voy a hacer más horas Me han cambiado el turno No sé qué, no sé cuántos Entonces voy a cobrar más Pero paga un fatal Yo a partir del mes que viene Empiezo a cobrar más Yo hasta este mes He cobrado una mierda Y he sobrevivido como he podido No, en el fondo lo digo porque Mira Porque la gente se piensa que Ya, ya, ya Yo también Y cobro un hijo Y en marzo empiezo a cobrar más Yo también Yo cobro 1.900 Hostia, Bismar Cuídate Yo no cobro tanto, eh Es que ni con la subida Buah, esperemos que no Alá, yo no cobro tanto Llegas a 1.300 No llevo a 1.300 No quiero No quiero ser una mantenida Gracias Prefiero trabajar por menos de 1.500 Seguro 405 A media jornada 12 horas Esa es una broma que tenemos En mi empresa Mira, yo hasta ahora Cobraba mil Justo mil Pero como tengo que estar pagando una mutua Porque la seguridad social de aquí de Lleida Es una mierda Como una catedral de grande Pues tuve que hacerme la mutua Y pago mutua Entonces me hice de la empresa Entonces yo a final Cada mes veía 950 euros Así 960 y algo O 50 y algo No sé, no me acuerdo Por culpa de la mutua Wow, creo que no cierra ya, eh Y ahora pues voy a hacer 43 horas semanales Y voy a cobrar Pues bastante más No llego a los 1.500 Pero bastante más Y no os voy a decir lo que cobraré Porque no puedo cerrar la caja, tío Y no te descuentan Sí, sí me descuentan Lo mejor es el campo Buah, es que no me gusta nada el campo En plan, ni para ir a pasear, eh 43, pero legalmente 40 Eh, no El sector de transporte es un poco distinto Porque tiene que haber gente de guardia Entonces, mis sábados son guardias Mi hermana vive en Andorra Y no es tan bonito como lo pintan Tengo una hermana en Andorra Desde hace 6 años, por lo menos No, soy administrativa En una empresa de transporte internacional Antes me encargaba Solo del seguimiento Ahora me encargo del seguimiento De 10 a 5 Y me encargaré De hablar con el cliente Y vender cargas Y cosas de esas De 5 a 7 Y los sábados 3 horas Y entonces el sábado Yo estoy de guardia Para solucionar cualquier problema Para si los choferes no tiran Pues a llamarles Y decirles Oye, tirar Que llegáis tarde el lunes Cosas así, ¿sabes? Es que no sé Hablas inglés, no Ya, ya Andorra no es tan bonita Como lo pintan Pero España tampoco O sea Que soy consciente O sea Que Yo no he embolsado nada De momento Estas 2 cosas son las Que seguro que le huele Que guardarropa Esto lo voy a echar para lavar Esto es Tengo tantas ganas De ponerme este vestido No lo sabéis vosotros Pero es para lavar Porque huele a Made in China Ah, no Me tengo que probar todo Es que claro No voy a guardarlos Y luego me lo voy a tener que probar Esto es para tirar Me encanta este O sea Sí, sí Es súper costoso Igual que Barcelona Es súper cara Yo creo que esto No me tapa ni las ganas De vivir Pero Ya veremos Qué hacemos Igual seguramente No me ponga ese Y me ponga un top Porque Madre mía Este lo he lao Porque sé que me va a venir grande Pero No lo quiero devolver Es igual Esto me quedo las dos No sé Cómo están las playas en Madrid Así Arrebatada de gente Hay un montón de playas Por Madrid Sí Da un solamente Pones de moreno Todas Todas las que quieras Están en Madrid Sí Tienes razón Eh Pero todas O sea Ni una Está fuera de Madrid Ni una He perdido una cosa Aquí Ya lo Ya lo he enseñado todo Me he comprado unas pezoneras Que las estoy buscando aquí De silicona No sé Depende de donde me vaya Pues me gasto más o menos Que normalmente me gasto cero Porque no voy a ningún sitio En mi casa me quedo Pero Barcelona ya tiene sus playas Si se van a Si se van a Cádiz Es por capricho Los de Barcelona Te digo Ah Da toda la grima Dios Qué asco Pero Ay A la vez es súper guay No sé Es raro Pero yo esto Lo puedo reutilizar Es que yo no sé Yo no sé Por qué os lo digo esto Tanto tío Si no vais a saber O las bolsas de Sheik No Pero ¿Eh? ¿Cómo que la ¿Por qué son de Madrid también? Explícame Sisplau Justifica la teva respuesta Que Nina Que esto es para mí Como lo muerdas ¡No! No sé abrirlo Tía No puedo abrirlo Tío Ahora en serio Así como dato importante Sí Pero tienes que guardarlo bien Hasta que no se enganche No puedo ser Si no va la cosa Vale Ah mira Sí Ya lo estoy Hola Sí Es verdad Engancha un montón Y cuando ya no enganche ¿Qué hago? ¿Lo tiro? O le pego algo O sea O lo puedo reutilizar igual Y ¿Me explicas Por qué todas las playas Son de O sea Por qué las playas de Barcelona Son de Madrid? Quiero decir Que no lo entiendo Sí Lo tiras Y dura mucho Yo no Yo gasto Cero en bolso O sea Intento gastar Súper poco en bolso Suelo comprarlo En el mercadillo O algo de eso Porque no los trato bien Porque Ya no tendrán función ¿Cuánto suele durar esto? Yo pensaba Que esto en verdad Lo chupabas ¿Sabes? Y te lo me He comido chocolate Vale, esto lo voy a dejar encima de la mesa Para probármelo He comprado He comprado poca ropa Tío Yo antes compraba más Esto lo voy a echar para lavar Dejadme ordenar esto Porque me pongo nerviosa Nina Me la has guiado Te voy a quedar un día de estos Es broma Es broma Yo aquí mi vida No te pego Te dejo que me Te pego Yo Tú eres mi tóxica Te dejo hacer lo que quieras ¿Vale tóxica? ¿Tóxica? ¿Me quieres? Niño Niño Niño